vamos a dar inicio bienvenidos a la universidad san martín de porres vamos a dar un poco a explicar un poco primero jose carlos tamaño el tema de e-commerce algunas versiones marketing digital dropship y como estamos viendo por un poco sobre el tema cómo podemos relanzar y cuál es el futuro de estos nuevos negocios y muy bien jose carlos son todos tuyos los dejo ya al final vamos a hacer poner algunas preguntas algunas preguntas y si hay unas inquietudes durante el proceso de la exposición les haré saber si muy bien jose carlos este te los dejo son todos tuyos excelente genial qué tal pueden ver en mi pantalla lo que estoy compartiendo sí sí se ve ya genial excelente antes que nada aristides muchas gracias por la invitación yo soy jose carlos tamaño soy el gerente titular de la empresa alma quinta nos dedicamos a todo lo que es desarrollo de portales digitales publicidad en internet sobre todo con google y temas de host y dominio ya en mi experiencia yo ya llevo algo de 15 años en en temas relacionados a la publicidad digital aunque empecé como ingeniero de sistemas en realidad pero el marketing me llevó a lado oscuro así que estoy vamos a vamos a darles una idea de de lo que es las oportunidades que realmente se han abierto y ojo en realidad estas oportunidades ya existían ya no es algo que sea súper archimega novedoso pero a raíz del cobit en realidad está acelerando las se están acelerando las oportunidades no en abril bueno en mayo hay una empresa que se llama newbies que es una pasarela de pago no tiene que ver mucho con ecommerce una pasarela de pago es una empresa que se dedica a vender un servicio a las tiendas virtuales para que tú puedas cobrar con tarjetas de crédito de débito entonces newbies antes llamado visanet nos sacó una interesantes estadísticas en mayo en donde decía que más o menos el incremento del ecommerce en enero y febrero que fue más o menos del 12,5 por ciento en marzo al inicio del cobit estalló casi se duplicó no al 25,7 por ciento y acá en perú son estadísticas de perú y ya en abril casi todas las transacciones es el comercio y comer se incrementó en un 50 por ciento entonces el consumo privado o sea compras de cosas por internet acá en perú no esto es netamente a raíz del cobit ya como las personas ya no pueden ir a comprar tan libremente entonces se está empezando a están empezando a utilizar los portales digitales de compras están habiendo nuevos portales digitales también entonces la gente como que ya está empezando a está aprendiendo a utilizar tarjetas de crédito tarjetas de débito hacer compras digitales entonces es una muy buena oportunidad para estar empezando a pensar en digital no hacer negocios digitales y el objetivo de esta charlita es darles toda una una variedad de ideas de lo que ustedes pueden hacer en digital no desde las más obvias que es armar tu tienda virtual hasta ya las más locas por así decirlo como es ser un influencer yo le voy a dar las ideas generales vamos a dar algunos datos también para ver si se animan de repente acá salen unos influencers pero vamos a a darle buenas ideas ideas que van a le van a servir y sobre todo ideas probadas o sea esto ya esto ya funciona pero ahora con el mundo cobit mundo post cobit realmente esto va a funcionar mucho mejor entonces lo primero que quiero conversar es acerca de hacer e-commerce no para hacer e-commerce yo estoy estoy categorizando tres oportunidades que ustedes tienen para hacer e-commerce e-commerce es simplemente que tú viendas tus productos o servicios por internet ya sobre todo productos no ahora que ya no puedes tener tu tienda física que las cosas están complicando mucho por ahí puedes armar tu tienda digital no te cuesta no vas a tener un alquiler tan caro como lo que cuesta normalmente una tienda física tiene sus contras también no porque la gente también es mucho de debe de sentir los productos pero si hay una gran cantidad de productos que tú puedes vender por digital prácticamente todos los productos yo estaba asesorando a una empresa que estaba vendiendo frutas miel por internet a razón de del cobit no empezaron a hacer delivery y todos los gestionaban por de forma digital entonces de verdad que no hay límite en lo que tú puedes vender en digital y hay tres áreas en las que tú te puedes enfocar al momento de que tú quieras vender por internet necesitas alguna manera de promocionar y mostrar esos productos y que la gente te compre entonces lo he catalogado en tres opciones lo primero es venda de productos de forma online lo otro es plataformas de e-commerce y finalmente es tu tienda a tu tienda online ya las diferencias entre cada una de estas es el nivel de complejidad que vas a tener la primera opción de ventas y productos online básicamente se basa en utilizar por ejemplo facebook o lx mercados libres plataformas para vender productos que ya existían para valga la redundancia vender tus productos el beneficio de utilizar este tipo de plataformas es que prácticamente gratis o sea tú puedes subir el producto no te van a cobrar absolutamente nada sobre todo en facebook y vas a tener una gran cantidad de visitas ya es gratis ese es el pro de todas estas opciones a pesar de que también puedes invertir un poco de dinero para hacer más publicidad a los productos ¿no? sobre todo en OLX, Mercado Libre la forma como estas empresas bajan tan dinero es que claro tú pones tu producto pero si tú quieres que aparezcan a más personas entonces metes un poquito más de dinero para que esto sea funcional entonces ahora a pesar de que esto es gratis tampoco es que sea la panacea realmente cuando se hace un negocio uno debe de empezar a pensar en términos del de producto mínimo viable es un término de emprendimiento que lo vamos a llevar acá pero la idea general es empieza probando ¿no? con plataformas digitales para ver si tu producto tiene jalada, tiene cogida y si es así ya vas pasando de los siguientes niveles que vamos a estar hablando ¿no? entonces si bien acá tú puedes subir tus productos el problema de esta plataforma sobre todo de facebook marketplace es que es bien desordenado o sea si tú quieres buscar un producto como que vas a estar navegando para buscar algún producto adecuado no buscas celulares se te va a hacer un poquito difícil porque si tú entras a facebook marketplace si buscas celulares te van a aparecer no solo celulares te van a aparecer este accesorios de celulares te van a aparecer selfie sticks entonces es desordenado pero es gratis y tienes un montón de personas que te ven es una opción como para iniciar y obviamente si por ejemplo tomas la primera opción de facebook marketplace tienes que crear definitivamente tu fanpage ¿no? OLX y Mercado Libre también son bacanes en mi experiencia yo he tenido como que más más personas que chatean sobre mis productos en Mercado Libre pero igual yo diría que si quieren empezar usen las tres plataformas es una cuestión de tiempo de ustedes ¿no? invertir tiempo promocionando sus productos creando textos tomándole fotos y subiéndolos a estas plataformas ¿no? entonces estas son plataformas iniciales con estas tú puedes empezar ahora esto no es para para restaurantes porque definitivamente o o productos que necesites seleccionar características ¿ya? porque es un poquito más más complejo si quieres hacerlo más cómodo para tus usuarios tienes que ir a otras opciones ¿no? claro que finalmente puedes crear los detalles por whatsapp por ejemplo ¿no? o por el messenger digamos si eres un restaurante no sé y pides un un chifa digámoslo así entonces los detalles de la salsa ya lo puedes tener por por whatsapp pero no es lo ideal ¿no? entonces esta es la primera parte inicial la venta de productos online lo que sigue ya es es ir a plataformas de e-commerce ¿ya? estas plataformas de e-commerce como Shopify que vamos a ver ahorita o mi tienda que es una peruana ya te permiten crear a ti una plataforma online de ventas entonces tú subes los productos si tus productos y tus productos no están mezclados con la competencia porque a diferencia de vender productos online directamente acá tú estás enredado con la competencia ¿no? ya tus productos se van a mostrar al lado de la competencia y si bien es gratis tienes ese problema ¿no? básicamente acá vas a matar por el precio estas plataformas de e-commerce acá no acá tú estás solito tú subes tus productos y la gente entra a tu e-commerce estas plataformas son plataformas en las que tú mismo creas tu página web ¿ya? son tienen unos sistemas donde tú vas creando tu página web de una forma un poquito visual vas metiendo los productos vas indicando cómo quieres recepcionar tu dinero ¿no? para recepcionar tu dinero generalmente utilizas lo que son las pasarelas de pago que es justo la que está hablando de The Newbies o Ex-Bispay este hay una otra más que le dice en Kulki que también se puede integrar sobre todo con Shopify se puede integrar y estas plataformas te permiten a ti recibir dinero si es que la gente paga con tarjeta de crédito débito que es lo más normal estas plataformas te van a cobrar siempre un un porcentaje entre el 3.9 hasta el 6 7% dependiendo de tu producto que tú vendas ¿no? pero bueno eso ya le recargas a los usuarios si tú deseas ya ves cómo lo gestionas esos costos extras normalmente estas plataformas tienen una mensualidad no son gratuitas por ejemplo Shopify te puede costar desde 29 dólares mensuales hasta ya cosas más más poderosas que te van a costar como 300 dólares mensuales Wix va por ahí pero Wix está más enfocado a crear tu propia página web solo que ahora último le han puesto la opción de crear una tienda online que está bien si sirve y hay otras plataformas como la peruana que es mi tienda que son un poquito más económicas que te van a costar como 50 soles al mes más o menos para que te hagan una idea siempre estas plataformas son plataformas mensuales ¿no? son buenas ya pero es como que el siguiente paso va a vender tus productos por Facebook ¿no? el beneficio es que tú vas a estar solo en tu en tu plataforma online de e-commerce lo negativo es que te van a cobrar comisiones y si bien hay un pago mensual que en realidad no es mucho te puede salir medio costeficiente te quita el tema de flexibilidad porque estas tiendas si bien funcionan y muy bien bueno no vas a poder configurarlas tal cual tú quisieras tenerlas tipo Saga Falabella por ejemplo no utilizaría estas plataformas porque ellos tienen una galería de productos grandes y tienen sus propias formas de trabajar y tienen su logística ¿no? lo que tú tienes acá son como una casa prefabricada por así decirlo ¿no? mientras que en la este en la primera opción Facebook Marketplace OLX Mercado Libre es como que vivieras juntos en una casa en esta segunda opción es como que tú tienes tu casa prefabricada ¿no? entonces no tienes muchas opciones de configurar tal cual tú quisieras tener tu e-commerce pero te cumple casi el 80% de todo lo que tú necesites ¿no? sobre todo tiendas nuevas esto está perfecto ahora de repente no es tan bueno para empresas de de delivery que necesiten empezar a armar rutas por ejemplo con los pedidos pero porque van a tener que hacer un montón de cosas manuales ¿no? cada compra te avisan a ti y tú tienes que estar ahí gestionando el envidio directamente ¿no? pero son opciones buenas o sea realmente sobre todo Shopify que es la que más es una opción interesante si es que ya quieres abrir tu propia tienda online ahora aquí lo que tú estás haciendo es estás canjeando lo que es unicidad de tu marca o sea definitivamente si tú creas una tienda online con estas plataformas no no esperes mucho con respecto a darle valor a tu marca ¿ya? porque esta plataforma se va a parecer a muchas otras tiendas online que existen es un contra que tienes que utilizar estas plataformas finalmente ya vienen las opciones más bravas la de que tú crees tu propia tienda online ¿ya? en estas plataformas acá si tú ya contratas a una empresa de desarrollo que te va a armar una plataforma tal cual tú quieras según tus exigencias ¿no? portales grandes como los de Sagafa la Vela los de Ripley son estas opciones acá o a veces usan otros sistemas un poquito más especiales más caros pero normalmente ellos la empiezan a desarrollar dentro de las opciones que tú tienes pues normalmente las tiendas online ya hechas y derechas están usan una plataforma que se llama WooCommerce con basados en un sistema que se le dice gestores de contenidos que el más usado en el mundo es Wordpress entonces usas el gestor de contenido Wordpress más un adicional que es WooCommerce para crear tu tienda online ¿no? lo bacán de esto es que hay muchas plantillas son bien bacanes entonces puedes hacer cosas bien bien interesantes puedes meter tus productos puedes ponerle las características que tú quieras a tus productos ¿no? supongo que eres una óptica por ejemplo y que quieres comprar quieres vender lentes o quieres vender monturas entonces la óptica va a estar bien puedes decir ¿no? quiero esta característica con esta otra característica con esta otra característica que son especiales para los lentes y eso lo puedes gestionar con WooCommerce ¿no? o sea tus productos pueden tener una amplia variedad de características las que tú quieras generalmente WordPress con WooCommerce se utilizan para portales de tiendas chiquitas o medianas son muy buenas son rápidas para hacer son también un poquito más económicas pero si tú ya quieres tener algo un poco más estructurado de información un portal un poco más grande ver temas de eficiencia ya vas a un tema de Drupal Drupal es otro gestor de contenidos es más ordenado en el trabajo pero es más difícil trabajar con Drupal no está hecho para todo tipo de necesidades de página web ¿no? generalmente con WordPress tú ya tienes todo lo que tú necesitas con Drupal más una extensión que se llama Drupal Commerce tú ya puedes crear tu tienda online el beneficio de utilizar Drupal es que tú esto es un poquito técnico pero la idea es que tú ya trabajas con data estructurada ¿a qué me refiero con eso? que los productos que tú tengas en realidad son datos que tú puedes transformarlos y visualizarlos de diferentes formas ¿no? es más con Drupal tú podrías crear una una aplicación para celular y jalar los datos desde Drupal por ejemplo ¿no? también lo puede ser con WordPress pero Drupal está un poco más enfocado a esas necesidades ¿ya? y la última opción que tú tienes es ya crear tu propio sistema desde cero utilizando lenguajes de desarrollo web acá ya definitivamente necesitas una empresa ingenieros de sistemas o desarrolladores que te armen la página web ¿no? hay que tener una gran apotación muy importante temas de seguridad WordPress por ser una plataforma bien utilizada es más propenso a tener problemas de seguridad no es que sea más inseguro ojo lo que pasa es que como es tan usada hay mayor cantidad de hackers en WordPress o sea es como que no es que sea más fácil de hackear sino que tiene tantas personas usándolo que a un hacker le conviene saber más cómo hackear un WordPress que cómo hackear un Drupal ¿no? entonces si uno no tiene una buena plataforma de seguridad si tiene estos sistemas definitivamente tiene que dar un mantenimiento cada tres meses más si es una tienda online tiene que estar siempre actualizado porque si no estás actualizado en seis meses te pueden llegar a hackear y estamos hablando de acá de Perú o sea las posibilidades de que te hackeen son muy grandes cuando tú haces un desarrollo a la medida o sea esta tercera opción hay que tener cuidado a quien contratas porque una tienda online es la primera víctima de hackeos ¿no? hay ahí bastante información que se puede sacar entonces tienes que tener cuidado de cómo quién la está desarrollando o sea tiene que saber su negocio tienes que tener la seguridad de que quien te lo está haciendo tiene todos los temas de seguridad pensados ¿no? al menos eso sí no existe ningún portal ninguna tienda que sea 100% segura o sea todo es hackeable lo único que tú puedes hacer es elevar más tu seguridad para evitar que al menos los hackers más novatos traten de hackear tu tienda entonces hay que tener cuidado por ahí ¿no? esto de acá es un lenguaje de desarrollo ¿no? el más común en el que pueden hacer tu tienda online y el más económico también va a ser PHP después pueden hacerlo quizás en Python aunque es un lenguaje más utilizado para para ciencias pero sí ¿por qué no? se puede utilizar o ya sistemas más robustos utilizas Java como por ejemplo este generalmente Java está reservado para ya empresas corporativas como no sé Saga Ripley empresas más grandes utilizarían este este tipo de desarrollo ¿no? ¿por qué? necesitan de repente conversar con sus propios sistemas ¿no? o sea manejar que cuando su alguien haga un pedido su sistema de almacenes también baje ese ese pedido lo tome en cuenta entonces ya Java es un poquito más más interesante para eso aunque todos estos lenguajes pueden hacer eso ¿no? pueden conversar entre sistemas en realidad pero como que Java está más por por el uso enfocado a eso ¿no? a conversar entre sistemas pero cualquiera de estos puede hacer eso ¿no? Aleli por ejemplo es el sistema que desarrollamos en la empresa pero está más enfocado a empresas de delivery ¿no? lo creamos con PHP es un ejemplo que podemos utilizar para tiendas online entonces estas son las tres opciones para hacer un e-commerce ¿no? o utilizas venda de productos online directos con Facebook con ANX con Facebook con Mercado Libre hay más en realidad ¿no? hay más Lineo por ejemplo es una opción aunque te van a pedir más papeles después ya puedes meterte con plataformas de e-commerce como Shopify Wix si ya quieres tener tu propia tienda virtual pero todavía no quieres invertir en un diseño propio ¿no? quieres estar como en un punto medio y ya si quieres tener un portal más interesante vas a esta opción de tienda online a la larga la tienda online también te puede salir más barato ¿no? o sea digamos si Shopify te cuesta algo de 100 soles mensuales tú en realidad podrías llegar a tener una mini tienda virtual virtual por unos 1400 soles entonces en 14 meses tú ya pagarías la página web de repente te conviene más esa opción de desarrollo de una tienda online ¿no? pero si quieres probar pues Shopify es una opción interesante ¿no? seguimos con ah bueno si vas a hacer lo que es tu propia tienda online acá definitivamente necesitas lo que es hosting y dominios ¿no? el hosting es donde se hospeda tu sitio web o sea subes tu código el código de tu página web la subes a tu hosting y enlazas tu hosting con un dominio el dominio es el nombre de tu página web ¿no? mitiendita.com misupermercado.pe ¿no? entonces enlazas ese dominio con tu hosting y ya la gente puede acceder a tu a tu tienda virtual generalmente estos son pagos son pagos anuales que se hacen ¿no? un hosting un dominio normalmente un hosting te va a costar pues entre tienes desde 50 soles anuales hasta ya 300 soles anuales cosas así depende de tus necesidades lo único que sí te recomiendo es que si quieres hacer tu tienda virtual tienes que tener cuidado mucho cuidado en donde lo hostees ¿por qué? los hostings baratos no tienen seguridad y nadie quiere definitivamente que su tienda virtual la hackee entonces tienes que buscar algo que sea bien sólido que sea bien estable que tenga buena seguridad ¿no? en mi experiencia por ejemplo un servidor normal común y corriente puede ser atacado unas 600 veces al día si no tiene todas las seguridades del caso olvídate o sea pues en un mes van a hackear todas las páginas web que estén ahí entonces todo es un problema también los correos electrónicos ¿no? hosting que son hackeados fácilmente sus correos electrónicos no empiezan a llegar spam por ejemplo y eso te mata el negocio ¿no? en temas de dominio pues la recomendación es un lo que vas a tener más de variación es la extensión ¿a qué me refiero la extensión? digamos si tú tienes mi tiendita .com ese .com se le llama la extensión entonces tú tienes extensiones como .com .pe .com.pe .shop .org para una tienda yo recomiendo estos tres ¿no? el .com el .pe y el .shop la diferencia está en el precio que te van a valer entre digamos que entre 40 a 140 soles anuales más o menos por ahí va lo único que recomiendo es que tienes que tener cuidado de dónde compras tu dominio asegurarte de que sea tuyo puedes comprarlo a vendedores peruanos o también puedes comprarlo directamente en empresas como Namecheap o NameSile hay una que no recomiendo particularmente y a mí me ha dado malas experiencias la idea es que lo que sí tienes que asegurarte es investigar un poquito yo también puedo asesorarlo si es que tienen alguna duda dónde comprar su dominio ¿no? lo peor que les puede pasar comprando en un sitio donde no deben es que cuando termine el año si ustedes se olvidan de pagarlo esta empresa se les puede les puede robar el dominio ¿no? y si tú lo quieres obtener te lo revenden por 100 dólares te lo revenden por 500 dólares entonces hacen eso es una cosa que es factible que suceda sobre todo si el dominio es muy usado si eres un éxito y pierdas tu dominio olvídate te van a empezar a cobrar un montón de plata bueno ahí hemos terminado la parte de e-commerce directamente lo que es un negocio normal recuerden que esta charla es sobre negocios digitales la primera opción de negocio digital que tú puedes hacer es poner tu tiendita de e-commerce y vender tus productos ahí vamos a pasar a un modelo mucho más bacán que se llama el dropshipping una interrogante que me hace un alumno por interno me dice con los estudiantes que están por ejemplo en el tema de estudiando administración negocios internacionales o marketing ¿cómo podrían iniciar? ¿no? este es que ellos quieren sacar una tienda o sea su e-commerce o una tienda virtual ¿con qué programa utilizarían? o sea sabiendo a que no tienen mucha especialidad en el tema de esto de los manejos de datos en el tema de poder construir una o estructurar una buena página web una tienda virtual ¿qué ¿cuáles recomiendas tú? mi recomendación lo primero es que no se aloquen vayan por vayan a vender sus productos en Facebook ¿no? creen una fanpage bien bacán unos gráficos hermosos cualquiera puede crear una fanpage pueden crear ahí una una mini tienda virtual pueden empezar a vender sus productos por ahí no tienen ningún problema empiecen a moverlo orgánicamente en grupos de Facebook ¿no? orgánicamente me refiero a que cojan su producto y empiecen a compartirlo donde puedan ¿no? alguien tiene yo tengo arequipa en grupos arequipeños no sé si están vendiendo equipos de música váyanse a grupos de música melómanos en arequipa ¿no? váyan váyanse el nicho muchos marqueteros me dicen que que hacer esto no funciona pero yo yo creo lo contrario solo que es más tiempo es más chamba es estar ahí metidos pero primero lo que nunca deben de olvidarse es que respondan al toque todas las preguntas si ustedes responden al toque si están ahí y es fácil o sea si instalan una aplicación de celular la aplicación de Facebook que ya todo el mundo tiene instalado ¿no? se le instalan y ahí van a empezar a llegarles mensajes el servicio al cliente es importante ¿no? claro sí, sí mantener al cliente responderle menos de dos minutos tres minutos es ideal hay una aplicación de Facebook que se llama páginas ya page a ver vamos a ver si con el celular se puede ver esta de acá que parece una banderita esa de ahí es una aplicación ¿no puedes colocar también? sí les voy a le voy a pasar la idea por el chat pero se llama páginas es una aplicación de Facebook que te permite tener un mayor control de todas las páginas web que tú que tú tienes en Facebook perdón páginas web páginas de Facebook ¿ya? entonces te mandan un mensaje y la aplicación te avisa entonces empiecen por ahí si ustedes quieren ir más al fondo entonces vayan con Shopify pero van a tener que dedicarle tiempo ¿no? o pueden encontrar una persona que les pueda configurar el Shopify según lo que ustedes quieran también claro como cualquier negocio que sea físico ¿no? el establecimiento tienes que dedicarle siquiera más del 90% de tu tiempo ¿no? sí al igual funciona también un e-commerce una tienda virtual este algo que estás lanzando de manera digital ¿no? entonces yo creo que sí merece también el el tiempo de dedicación que le puedes ofrecer a tu negocio ¿no? exacto gracias Carlos sí bueno creo que han levantado la mano ¿otras preguntas tienen? no me mencionan sobre bueno la aplicación ya la vas a publicar en al final ¿no? ajá ya por el chat entonces cosa que todos ya se ya se enteran ¿no? genial genial este eso sí Facebook no es la única red social este podríamos utilizar también Instagram aunque Instagram está más pensado para para hacer cosas visuales para darte darte a conocer ¿no? o sea personas mostrando el producto es una es una buena idea porque directamente en Instagram por ejemplo tú no puedes poner direcciones salvo en el nombre de tu o sea direcciones web ¿no? salvo en la descripción de tu empresa ¿no? o que pongas publicidad para para Instagram pero es más para hacer un show y no estaría mala o sea si ustedes usan Instagram como un tema publicitario les va les va a ayudar sobre todo cuando vayamos a hablar de influencers van a ver más o menos de qué va la nota con el Instagram ¿no? ahora a raíz de estos temas de de publicidad digital digo de e-commerce se dio una una idea bien interesante que se llama dropshipping que estoy seguro que esto les va a gustar a muchas personas ¿ya? ¿qué pasa? este tú tienes tu tienda virtual y tú en realidad te puedes dedicar a hacer marca de tu tienda o sea no sé te quieres enfocar en vender un solo producto y lo que tú haces es empezar a crear contenido empezar a crear videos ¿ya? normalmente una empresa común tiene un stock en su tienda para venderlo ¿no? o sea digamos le llegan celulares y esos celulares físicos son los que venden pero ya con la la globalización se dio un fenómeno bien interesante de que tú en realidad puedes tener un socio un socio logístico ¿ya? al cual tú recibes pedidos tipo celulares y tú esos pedidos se los mandas directamente al proveedor ¿ya? y de ahí tú obviamente sacas una comisión y tú te dedicas nomás a promocionar el producto y tú puedes hasta conversar con tu socio y decirle oye por si le dudas este producto que vas a mandarme que estamos hablando acá de fabricantes de China por ejemplo ponle mi loguito ¿ya? porque los fabricantes de China ya hacen productos a pedido ¿no? tú le dices oye mándame 500 celulares pero con este logo posiblemente conversando negociando ellos lo van a hacer entonces tú lo que puedes hacer es poner tu tienda online o olvídate de tener stock ¿ya? simplemente hace que tu página web conecte directamente con un proveedor cosa que nos haga un pedido claro va a ser tu marca ¿no? la que está trabajando la que está dando confianza y el pedido del producto va al proveedor de China el proveedor de China dice ah mira tengo este este producto que tengo que vender ya acá ¿a qué dirección? allá pues Avenida Siempreviva 123 acá en Arequipa y lo envía desde China ¿no? con tu marca si tú quisieras hacer eso te lo envía con tu marca ¿ya? entonces tú ya como una tienda virtual te olvidas de tener logística costos logísticos te olvidas de los envíos simplemente te dedicas a hacer publicidad de ese producto especial ¿no? entonces tú puedes dedicarte a ser un cazador de productos novedosos lo pones en tu tienda les haces publicidad y ya quien se encarga de la logística del envío de la fabricación de todo es el fabricante ¿no? a este modelo a este modelo se le llama dropshipping ¿ya? y hemos visto por ejemplo que hemos hablado de Shopify por ejemplo Shopify es muy utilizado para hacer dropshipping ¿no? idealmente tú ganas una comisión o sea tú vendes un producto a 200 dólares el vendedor le paga 150 y tú te quedas con los otros 50 dólares si quisieras ¿no? entonces normalmente hay un modelo en el que tú tienes que armar tu tienda virtual pero tú necesitas productos para eso también existe otro servicio por ejemplo Oberlo Oberlo es un sistemita que te permite buscar productos que estén de moda ¿no? que tengan muchos usos eso lo conectas con tu Shopify y lo vendes como un producto o sea más sencillo que eso no puede haber ¿no? ya ni siquiera tienes que conversar con el fabricante ya está acá todo directamente enlazado te dan el precio pones tu precio y lo único que tienes que hacer es dedicarte más al tema de publicidad ¿no? o sea dar reputación a ese producto que tú quieres vender ¿no? y obviamente acá también como lo va a ser con e-commerce necesitas hacer publicidad y tienes varias opciones ¿no? vender publicidad lo más común es poner publicidad en Facebook para que salga no sé un aviso no estás navegando por Facebook y te sale un aviso de oye te vendo una casa te vendo frutas te vendo carros y lo pones por Facebook pero es una publicidad un poquito intrusiva pero funciona es como un comercial de la televisión pero sigue funcionando ¿no? no tiene malo pues no sigue funcionando pero hay otros modelos por ejemplo la publicidad con Google donde digamos que tú estés buscando un carro ¿no? quiero un carro un Toyota Yaris tú puedes crear una publicidad para que cuando las personas busquen esas palabras Toyota Yaris por ejemplo tu página web aparezca como un anuncio en la parte de arriba ¿no? eso se llama Google Ads bueno ahora se llama Ads de Google AdWords entonces es una búsqueda es un tipo de publicidad más enfocada y de ahí te vas ya a temas de marketing de contenido por ejemplo en lo cual tú no sé imaginemos que tú estés vendiendo lo último que he visto una lavadora manual ¿no? el guarda eléctrica es una lavadora manual que tú haces girar es un producto bien interesante para gente de escasos recursos o que no está en una ciudad entonces tú puedes hacer videos de gente utilizando esa lavadora ¿no? sonriendo casos de éxito publicidad cómo se utiliza haces eso y también los publicitas ¿no? y cuando la gente esté buscando lavadora posiblemente llena tu contenido y los llegas a interesar a las personas ¿no? son tres opciones que tú puedes hacer en temas publicitarios para lo que es e-commerce y este modelo también de dropshipping funciona igualito ¿no? siempre vas a tener que darle mucha prioridad a la publicidad prácticamente tienes que de alguna manera llegar a las personas ¿no? antes las personas iban caminando hasta tu tienda no tenían que ver tu tienda físicamente y si tu tienda estaba en un centro comercial o en una esquina de un lugar bien concurrido entonces ganaste en este caso no acá todo el mundo tiene oportunidad de concursar por los espacios más privilegiados pagándole a Facebook pagándole a Google ¿no? tienes que hacer una inversión y a todos les cuesta lo mismo entonces este es el modelo dropshipping bien interesante o sea de verdad que si alguien quisiera ingresar a hacer e-commerce este es un buen inicio porque no necesitas una mayor inversión o sea no necesitas tener stock ¿no? es algo bien genial los mayores problemas eso sí que puedes tener con el dropshipping es cuando eligen un mal fabricante ¿no? imagínate que este pides un producto todo está genial y el producto nunca llega o envían un producto de mala calidad entonces tú ya estás perdiendo ahí reputación de marca y te ganas de trizas tu reputación en internet ¿no? entonces solo tienes que asegurarte que tengas un buen un buen fabricante ¿no? un buen socio no sé si hasta ahí hay preguntas dudas no todavía no Omar Pacheco creo que han hecho una preguntita ahí sí a ver le voy a dar la ya Omar si deseas Omar por favor lo puedes escribir en el chat ya parece que no tiene no tiene audio sí dice o menciona Omar a ver esa me fue la la pregunta para asegurar el producto tendría que comprarlo este el mismo el producto es su pregunta o sea no realmente no si tú haces en el caso del dropshipping por ejemplo si tú haces dropshipping tú necesitas comprar el producto de antemano o sea estás comprando a un fabricante ellos ya se encargan de manejar el stock normalmente lo más seguro es trabajar con una plataforma como verlo ellos ganan una comisión por supuesto pero se aseguran de tener buenos buenos proveedores entonces tú lo único que haces es buscar el producto que quieres vender lo enlaces a Shopify y ya lo empiezas a publicitar no necesitas comprarle de antemano un un producto no necesitas comprarle de antemano el producto simplemente lo compras al momento es una técnica ya sin time que deseaban tener las empresas siempre y ahora ya lo puedes tener no tienes producto físico simplemente lo compras al momento que tú quieras tenerlo al momento que se realiza la venta no pierdes plata en stock menciona Percy menciona que si yo puedo ofrecer productos con mi marca yo les puedo poner mi marca depende del proveedor en oberlo no creo que encuentres mucho de eso pero si tú navegas por ejemplo en aliexpress o alibaba que son páginas web son e-commerce chinos tú puedes conversar con los proveedores y puedes decirles que le pongas tu marca te cobran un poco más pero vale la pena entonces puedes tener vales puedes tener celulares hasta con tu marca si quisiera pero ya es más caro eso pero puedes lograrlo si puedes lograrlo productos de uso básico por ejemplo puedes meterle tu marca no hay problema si puedes hacer eso o al final bueno si no pides hacer dropshipping empiezas a comprar los productos directamente de China ya cuando lleguen acá le pones tu marca pero tienes esas dos opciones en dropshipping si puedes hacer eso de que pongan tu marca si puedes hacer pero tienes que matarte buscando proveedores que te permitan eso normalmente conversas en inglés con ellos en Alibaba por ejemplo ¿no? claro muy bien Carlos otra pregunta es en los chicos dicen ¿consideras que Instagram funciona como plataforma sitio web o catálogo virtual de mis productos? supongo que será como un soporte para vender sus productos ¿no? catálogos tienda virtual etcétera sí o sea para ganar interés sí no puedes vender directamente en Instagram o sea bueno ahora sí que había sacado una actualización para hacer de Instagram una especie de tienda virtual pero todavía no yo no lo he utilizado pero al menos hasta hace dos meses uno tú solo podías subir fotos y ni siquiera podías poner links a esas fotos ¿no? el único link que tú podías poner era en tu en tu perfil ¿no? entonces normalmente lo que hacían las personas era poner una foto del producto y decir visita mi perfil para entrar a mi página web ¿no? claro era una opción si te sirve ya si sirve Instagram sobre todo para si es que tienes por ahí un influencer o quieres ir por ese lado interesante de la publicidad publicitario un buen publicitario sí lo vamos a hablar no se preocupen vamos a hablar sobre Instagram influencers un poquito hay unas dos últimas te voy a hacer me dice bueno que yo las creo muy interesantes menciona si es rentable usar dropshipping depende de de ti o sea tú puedes si quieres que te sea bien rentable de buenas a primeras necesitas enfocarte a productos que sean nichos ¿no? tipo no sé este ¿qué te puede decir? collares de vampiros unas cosas bien locas así que nadie más tenga acá en en Perú en Arequipa entonces este creas tu tienda te enfocas a vender esos productos bien exóticos y los vendes y le pones el precio ¿no? porque no hay competencia entonces tu tu ticket promedio de compra o sea pues le pones el que tú quieras porque no tienes competencia el tema de vender por internet es que tú claro que vas a vender a todo el mundo así como tu competencia y si tu competencia tiene mejores precios van a ir donde tu competencia sobre todo si tienen mejor reputación ¿no? entonces la única forma como la gente puede comprarte por más dinero en internet es que te vayas a un nicho que nadie más venda o sea de repente hay tienda de objetos de vampiros en inglés pero en español no hay ya pues te ganaste con ese nicho ¿no? es un ejemplo bien raro bien extremo pero creo que vale la pena para ponerlo de ejemplo y el otro es que tengas precios bien bien competitivos ¿no? lo otro es que ARN es un contenido tan genial que empiezas a dar confianza a la gente ¿no? hace tiempo por ejemplo empezaron a vender unas linternas unas linternas comunes y corrientes pero les crearon una historia muy bacana ¿no? algo así como que estas linternas son las utilizadas por los miembros élites del ejército israelí ruso que los spednas y ponían pues toda una historia bien bacana o sea tú leías y wow quien quiera habría sido su escritor ¿no? su redactor bien paja entonces eso es una cosa que también se puede hacer y lo vamos a ver ahorita que te enfocas en un producto y empiezas a crear historias porque las historias venden ¿ya? tú puedes tener tu tienda online bien simple y común y corriente solo vas a tener que competir por precio o puedes empezar a crear contenido historias ¿no? meterle videos así tú tengas otra tienda que venda tu mismo producto tú le pones tu marquita y ya por contenido tú vas a tener mayor reputación ahí tú puedes ganar y el contenido o sea no es que sea fácil de hacer ¿no? pero no tienes muchos límites para no hacer un buen contenido ¿no? o sea dedícate a tener una buena autografía y empezar a contar historias y si tienes videos no sé de tus amigos utilizando ese ese producto genial ¿no? por ejemplo ahora último está saliendo un producto que es como una bola que te la pones a la boca para masticar y que se supone que te mejora la te hace más bonito los hombres te mejora tu tu línea de perfil no sé para que tengas cara de de comandante ¿no? o sea yo no compraría ese producto me parece bien loco pero sale el pasta todo animado lo utiliza sí claro el video mueve ¿no? dice pucha al menos lo ves y yo he visto el video completo dos veces para saber que está vendiendo ¿no? para que sirve hay cosas que encuentras en internet que son bien bien locas por así decirlo ¿no? seguro que hay compradores de eso ¿no? o sea sí sí hay compradores existen existen muy bien la última pregunta este Carlos para proseguir dice ¿cuál es la aplicación que tú utilizas ¿no? o conoces para ver las tendencias ¿no? qué es lo que más se vende qué es lo que menos se vende no sé si hay una aplicación en la cual te determine las tendencias ya la que les he pasado esta que se llama Overlo es muy buena para ver tendencias te muestra tendencias pero después hay otra aplicación que se llama Google Trends pero solo te va a permitir ver tendencias masivas ahora yo me dedico más a temas de de publicidad digital temas de búsquedas en Google ¿ya? yo utilizo herramientas bien especiales para ver volúmenes de de búsquedas de palabras claves tipo si alguien quiere vender zapatillas yo saco un informe ¿no? de cuánta gente está vendiendo zapatillas acá en en Arequipa ¿no? que buscan zapatillas online en Arequipa compra de zapatillas online en Arequipa cosas así y yo veo esas estadísticas ¿no? las veo por país es donde puedo desgregarlo y de ahí si es que ponen el nombre de la localidad donde quieren comprar ¿no? entonces ahí ves marcas modelos y ves esa tendencia Google tiene otra herramienta que es la Google Keyword Tools viene si es que quieres sacar publicidad en Google es una herramienta que puedes utilizar es gratuita el HRF no el HRF cuesta como unos 100 100 dólares mensuales pero yo lo utilizo para otras cosas más potentes todavía entonces este me da mejor información puedo analizar más la información de las búsquedas ¿no? pero con Uberlo es un poquito más directo con Google Search Console digo con Google Keyword Tools te puedes ayudar o ya si quieres si quieres ser el pro el capo más capo te metes con HRF o ZenRash que son más especializadas te cuestan más pero todo el poder de las búsquedas que hacen las personas Facebook hasta donde yo sé no te da opciones pero tú puedes empezar a ver patrones con tu con tu publicidad hay herramientas que no he utilizado pero sé que existen herramientas donde puedes también espiar la competencia que son las cosas que más se están vendiendo pero no no las he utilizado así que no no podría meter mis manos a fuego ahí no pero sí en Google por ahí es un camino bien interesante porque es que tienes la información directa ¿no? o sea puedes saber cuántas personas están haciendo click a ciertas palabras claves entonces más que eso ya puedes sacarnos datos bien interesantes y armar una cosa de de qué tan costeficiente te es publicitar en ciertos productos ¿no? puedes hacer eso muy bien gracias Carlos bueno después tenemos lo que es marketing de afiliados ¿no? si bien dropshipping es más que todo para productos marketing de afiliados es el otro lado para servicios entre comillas generalmente venta de cosas educativas ¿ya? los más conocidos los sistemas de afiliados más conocidos que hay acá en el mundo es Hotmart Clickbank y Payloads yo utilizaba más Clickbank y algunos casos Hotmart en el caso de Clickbank por ejemplo que hay un pantallazo de las cosas que tú puedes vender en Clickbank ¿ya? la idea de esto es igualito tú creas tu tu portal de e-commerce generalmente enfocado a un solo producto en este caso mientras que con los productos tú lo enfocas a una categoría de productos en el que quieras especializarte si es que te vas a enfocar a nichos o de repente te estás en más general acá no acá tú te enfocas a un solo producto por ejemplo acá hay un tutorial para aprender a editar fotos digamos ¿no? entonces ¿qué haces tú? creas una página web donde describen las maravillas de educarte con este producto y cada producto que tú vendas tú ganas una comisión ahora acá lo interesante es que las comisiones son un poquito altas o sea tú puedes ganar entre el 60 al 70% de la comisión de los cursos que tú vendas y esto ya es es un servicio o sea es un producto digital es una ya ni siquiera te tienes que preguntar preocupar si el producto llega o no como es digital como es un curso son videos entonces esto es mucho más directo las comisiones son más gravas pero tienes mayor competencia y generalmente Facebook por ejemplo tiene unas políticas bien restrictivas con publicitar productos de marketing por afiliados mientras que dropshipping es para productos marketing de afiliados generalmente es para productos educativos vendes cursos y puedes vender de todo yo he visto acá cursos para leer tu chacra para ver fantasmas cursos para sanar tu alma para atraer al ser amado cursos de desarrollo cursos de de todo ya de todo de todo de todo entonces ya acá tú puedes buscar algo que te guste que tú tengas conocimientos y lo enfocas ¿no? acá lo ideal es enfocarte al contenido o sea videos textos imágenes la cosa es convencer a las personas de que esto este curso les va a ayudar en su vida ahora tienes que asegurarte también de que este producto sea genial ¿no? generalmente por ejemplo en el caso de Clickbank te dan ciertos valores por ejemplo este de gravedad ya es un valor que te dice qué tan atrayente es este producto de la persona mientras más alto es como que más seguro de que lo vas a poder vender fácilmente ¿no? esto es marketing de filiados ¿no? la otra cara es otro negocio que tú también puedes dar ¿no? das en su página web en este caso con Wix la harías ¿no? ya no necesitas tener un Shopify solo un Wix pones un click un link al final de tu página web que generalmente se le llama el CTA el Call to Action la llamada la acción ¿no? un botón enorme el único botón que debe estar en tu página web para llamar la atención a que la gente compre este producto ¿no? entonces mientras que con Dropshipping tú haces un portal para enfocarte a vender varios productos una categoría de productos con marketing de filiados lo ideal es que te enfocas a un solo producto en este caso un servicio un servicio educativo ¿no? otra cosa que puedes hacer acá hay otra cosa bacán si tú eres músico si a ti te encanta temas de no sé crear historias te encanta escribir o eres especialista en algún tema tú puedes crear un blog escribir sobre el tema y empezar a ganar dinero por publicidad ¿ya? generalmente acá utilizamos plataformas como Google Adsense o WhatFlight pero normalmente con Google Ads ¿de qué trata esto? creas un blog por ejemplo ¿no? en Shopify o tu propio blog con WordPress en lo que tú quieras y empiezas a escribir y le pones publicidad entonces cada cierta cantidad de visitas tú vas a ganar dinero ¿no? acá hay un ejemplo chiquitito de una paginita que yo tengo para que tengan una idea ¿no? más o menos yo tengo algo de en 7 días tengo algo de 2000 visitas y por esas 2000 visitas yo puedo ganar algo de de un dólar ¿no? entonces para que se dé una idea si tú tienes 20 mil visitas tú puedes ganar acá algo de de 20 dólares tienes 200 mil visitas que estamos hablando de diarios regionales más o menos tú puedes ganar 200 dólares y si tienes más visitas imagínate o sea 2000 dólares 200 mil dólares imagínate si das al millón de visitas y lo puedes lograr ¿ah? no es una cosa de loco o sea acá en Arequipa yo conozco gente que trabaja simplemente creando portales de información bien posicionaditos que cuando alguien busca algo en Google ellos aparecen primero y ganan un montón de plata por eso o sea tienen más visitas que el comercio que la república puedes lograr hacer ese tipo de cosas ¿no? si eres músico por ejemplo puedes empezar a ganar dinerito por acá también ¿no? publicitando tus 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 canciones esto también funciona para YouTube en YouTube tú ganas puedes ganar ganar dinero si tienes una cierta cantidad de visitas ¿por qué? cuando tú andas a YouTube empiezan a poner videos publicitarios y esos videos publicitarios se comparten entre YouTube y entre tú también también ganas dinero cuando cuando la gente ve videos en YouTube entonces es otra opción que tú tienes para 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 ganar dinero con esto vamos a llegar ya finalmente al maravilloso y mágico mundo de los de los influencers hay muchos marqueteros muchos mercadólogos están en contra de ellos yo no yo lo veo como una opción bien bien viable acá en Arequipa en realidad está están haciendo eso no es que sea muy movido pero es que es una cosa de es una tendencia de nuestra modernidad ¿no? o sea existe y la verdad es que tiene mucho mucho movimiento acá les traigo unos datos que lo hemos sacado gracias a Estatista y nuestro club de marketing de Arequipa que hay un club que me ha dado el permiso para mostrar esta información que ellos han hecho ellos dicen por ejemplo en Perú ya acá que hemos estado hablando de de Instagram que es el rincón preferido de los influencers bueno era el rincón preferido de los influencers tenemos 5.7 millones de usuarios de Instagram o sea estamos hablando del 17% de toda la población peruana y de toda esa población que tenemos son como unos 100.000 influencers el 0. este que será pues bueno casi un 0.5 7% más o menos de población de influencers 0.3% de toda la población peruana es influencer dentro de esto más hay hombres que mujeres casi no ganan no ganan porque soy hombre por uno uno por dos hay dos mujeres y un hombre influencers acá en Perú y es algo bien interesante que ha estado creciendo o sea Instagram ha crecido bastante rápido acá en Perú pero la verdad es que hay otra red social que ha estronado totalmente que está estronando a Instagram que se llama TikTok que es Instagram en videos pero ahí puedes ganar un montón de seguidores en días o sea aquí en la equipa conozco gente marketeros que han abierto sus cuentas de TikTok hablando acerca de secretos de publicidad de internet y al día ganaban 20.000 seguidores en Instagram no creo que puedas llegar a tal velocidad en TikTok sí es bien grande pero tiene que ser videos y hay bueno generalmente hay videos de gente bailando ahí pero a veces hay joyitas hay joyitas ¿cómo ganas dinero? si es que quieres dedicarte al tema de influencers ¿no? bueno hay varias opciones la primera la más grave es la publicidad como se estaba hablando ¿no? o sea publicidad en YouTube por ejemplo esto es esta opción de acá ¿no? normalmente digamos en YouTube es como un par de estadísticas para ver si la gente se anima pero con un millón de seguidores y tú publicando unos 3 4 videos a la semana tú puedes ganar entre 5 mil dólares a a 35 mil dólares ya todo depende del tema de que tú estás hablando entonces puedes ganar a esa puede ganar ese montonal de plata en realidad ¿no? después tenemos lo que es el patrocinio indirecto y hay portales por ejemplo Patreon que ¿qué es lo que haces? tú pones un link de tú te registras a Patreon como un creador de contenidos músico puede ser si tú quieres y este tú puedes decir oye sígueme en Patreon y te doy estos beneficios como que entres a ver videos este novedosos antes que las demás personas por ejemplo ¿no? si es músico mi última canción velo antes que los demás una semana antes por ejemplo ¿no? simplemente págame un dólar mensual ¿no? 3 soles de 50 para apoyar a tu artista favorito pues es no es mucho ¿no? entonces si tú tuvieras 100 de esas personas y estás ganando 350 soles mensuales ¿no? claro que tienes que ser medio famoso o tienes que tener contenido de calidad pero es una forma de ganar dinero ¿no? es un patrocinio indirecto que la gente te paga los consumidores directos de tu producto te pagan ¿no? ahora ya tú puedes ir por lo que es patrocinio directo si eres un un influencer nicho en Instagram en TikTok tú puedes ir a las empresas o las empresas van donde a ti y te dicen oye ¿sabes qué? te voy a pagar dinero por cada visita que hagas de este video tuyo que estás patrocinando mi producto ¿no? entonces tú sales no sé patrocinas una nueva licuadora y eres del mundo fitness digamos ¿no? entonces muestras te matas de la risa en el video como hace la gente en Instagram y en TikTok y por cada cien mil visitas pues puedes cobrar entre cinco a treinta y cinco dólares depende de qué tan famoso seas entonces si tienes un montón de visitas ya puedes ir a ganar más dinero y freebies ¿no? o sea definitivamente posiblemente te vayan a regalar la licuadora ¿no? una forma que tienen para contentarte eso es cómo tú puedes ganar dinero como como influencer ¿no? entonces eso eso es el mundo hay portales como YouTube lo conoce todo el mundo Twitch es especial para los videojugadores ¿no? o sea si tú te encanta jugar el Dota tu IfoLegends tu Fortnite tú puedes ganar dinero haciendo streaming ¿no? generalmente te dan como que propinas cada vez que tú juegas y por ejemplo acá en Perú hay un el stream más famoso es un patita que que salía en este programa de este de Brunito Pinasco ¿cómo se llamaba? Luis no era Luis Wong que hace desarrollo de videojuegos era otro Luis ¿Cuál? Chujoy creo que es sí 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 él hace streamings por ejemplo ¿no? jugando sus juegos y a veces da dinero lo que gana lo da en donaciones a veces ¿no? es un ejemplo solo con eso ganas muchísimo dinero claro y prácticamente ganas dinero jugando un juego ¿no? o sea lo ideal es que empieces yendo un nicho ¿no? porque acá hay nichos de jugadores o sea no sé te vas a a videojuegos de terror de repente ¿no? y creas tu canal de juegos de terror entonces vas a tener un montón de gente yo por ejemplo bueno yo no he tenido directamente uno de estos canales no sé si sería influencer pero alguna vez tuve una página web de historias de terror y nosotros llegamos como a tener 300 mil seguidores en Facebook en tres meses más o menos pero ya en toda Latinoamérica invertimos un poquito de dinero ya no mucho pero 300 mil seguidores es un montón de seguidores ¿no? entonces puede llegar a ser cosas bien interesantes Instagram es otro canal ¿no? para influencers y ahora la moda es definitivamente TikTok TikTok es la aplicación con más descargas en Android hay un montón un montón de personas si tú quieres internacionalizarte vas a TikTok definitivamente entonces bueno eso es el todos los todos los temas que queremos conversar vamos a las preguntas a ver qué dice la gente dudas que tengan a ver hay un tema bueno hay unas preguntas que se me han quedado arriba dice para los profesionales bueno para servicios profesionales ¿cuál recomiendas tú? ¿qué es una página un blog? ¿se requiere de de saber un poco de programación? ¿cómo vamos con ese tema? para servicios profesionales yo recomendaría un tipo de página que se llama la landing page que es una página web de una sola sección esto digamos que es una persona ¿no? si es para empresa ya tienen que tener una página web corporativa la pueden este digamos que no tengan plata entonces la operan con Wix o en el peor de los casos usan esas plataformas gratuitas como Blogger ¿no? o creen una fanpage pero este si son cosas como que tú de verdad quieres verte profesional cómbrate una haz una landing page ¿no? ahí ofreces tu servicio las landing pages son páginas web que solo tienen una sola sección o sea navegas de arriba hacia abajo y ahí muestras toda tu información es más que necesario no necesitas nada más para promocionarte y que tengas un diseño propio porque el tema de internet de las páginas web es que tienen que verse bacán para que tú puedas hacer sentir a la gente que tu servicio es de una cierta calidad ¿no? si en tu página web pues tienes fotos este de extranjeros con su con su teléfono fotos de stocks no vas a dar seguridad a las personas ¿no? tú tienes fotos tuyas entonces ahí definitivamente vas a empezar a dar seguridad ¿no? muestra tu trabajo lo que estás haciendo eso da mucho más seguridad si es que puedes hacer entrevistas de a tus clientes ¿no? sonriendo diciendo bien felices con tu producto o servicio puxa ya ahí ganaste ¿no? estás dando esa seguridad y si tus clientes son de renombre ya nada mejor que eso ¿no? eso yo aconsejaría darme una landing page olvídense de cobrar o sea cobren por depósito olvídense de cobrar con tarjeta de crédito no, no, no esos productos o sea ¿cuántas veces te van a comprar al día? no muchas veces ¿no? es un servicio o sea son tus horas de trabajo que te paguen por depósito por IAP por lo que tú quieras ¿no? no necesitas tener ahí una pasarela de pago digamos ¿no? no necesitas tener una tienda online una buena página web bien bonita fotos tuyas las vas a romper muy bien gracias hay otra pregunta con el tema de salud dice hay una empresa X que son usan el tema de venta multinivel hay varios productos sí menciona si es que necesitara una página web para poder este vender sus productos y obviamente también reclutar ¿no? porque también se enfoca ese sistema de ventas también se enfoca en tanto en reclutar interesados para que hagan lo mismo el mismo ejercicio ¿no? de ventas ¿recomiendas alguna página que hagan? si era multinivel yo me metería primero a Facebook ¿no? empezaría a crear mis grupos de Facebook mi fanpage y a promocionar esos productos ¿no? o sea salgo en live en reuniones haciendo no sé pues mis batidos y tomándolos digamos ¿no? promocionando los beneficios directamente en Facebook ahora no necesitas tener en realidad una fanpage ahora normalmente las empresas de multinivel sobre todo las de Estados Unidos te dan a ti la posibilidad de tener una página online ¿no? o sea tú la configuras todo casi con una misma estructura si quisieras este si podrías crear una página web ¿no? mostrar tu producto normalmente lo que vendes como 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 una empresa multinivel a veces es tu reputación porque tienes que tener mucho cuidado con lo que estás vendiendo ¿no? y a veces son páginas o sea si hiciera una página web para una empresa multinivel yo vendería a la persona ¿no? o sea la persona haciendo sus batidos y que darle acerca por ejemplo no sé si es una empresa de nutrición hablando de nutrición ¿no? y cómo ese producto te ayuda todo bien detalladito dando esa seguridad del caso ¿no? para claro convencer a las personas o sea es lo mismo que vender otro producto solo que el costo es un poco más grande más grande creo pero este es lo mismo que hacer un e-commerce haz tu página web yo diría si no tienes mucho dinero para empezar métanse a Facebook hagan su fanpage y de ahí empiecen a reclutar TikTok sería bien loco ¿verdad? bien interesante de ver eso no sé tienes un montón de personas es más internacional de repente Facebook para mí sería lo primero que yo pensaría Facebook Instagram vender a la persona y vender seguridad porque tienen que vender mucha mucha seguridad muy bien Carlos acá hay otra pregunta sobre el UX ¿no? este sobre la experiencia del usuario cuando ingresa a la página web ¿qué tan importante es o hay que saber tener un poco de conocimiento sobre UX ¿no? ya estamos entrando a terribles bien bien divertidos UX me vacila me encanta pero la parte importante de UX es la U porque es User Experience la experiencia del usuario ya no es mi experiencia no es la experiencia del gerente que me está contratando en la empresa es la experiencia de la gente que va a entrar a ese portal entonces si uno quiere hacer un buen UX tiene que preguntarle a las personas que están utilizando ese portal es lo primordial ya a veces se dicen no tienes que poner el botoncito acá no 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 tú pones ahí ese botoncito en la parte en la esquina superior derecha de la página web porque sabes que la gente lo está utilizando ¿no? tienes pruebas de que la gente lo utiliza entonces normalmente si no tienen presupuesto lo mejor es seguir estructuras porque normalmente para web tú lo que tienes que hacer es seguir estructuras de páginas web que sepas que estén funcionando y que tú las sientas bien sencillas de utilizar ¿no? esas ideas repítelas o sea no inventes la polvo una cosa de UX por ejemplo es lo que es el botón de hamburguesa en los celulares ¿no? o sea tú estás navegando en una página web y por entrar al menú en el lugar que te muestren una lista larga de todos los menús que tú tienes se utiliza el menú hamburguesa que es una son tres rayitas que tú le haces clic y te aparece el menú ¿no? entonces hay una cosa que teoría es anti anti usuario que necesitas hacer un clic para recién poder navegar pero es útil porque tu pantalla de celulares es limitada ¿no? entonces no puedes mostrar toda la información de frente si mostras toda la información de frente estarías ocultando el volumen de vista de tu celular de información importante y lo estarías ocultando con un menú que siempre lo ves entonces tiene un sentido tener ese menú hamburguesita para mí si no tienes presupuesto cópiate de otras páginas web bacanes y si tienes presupuesto haces recién una investigación normalmente por ejemplo cuando en mi caso desarrollamos páginas web hay un paso importante que es ver también el web implica también ver qué cosa qué información necesitan ver las personas ¿no? entonces si una empresa me contrata viene un gerente y me dice oye necesito que mi página web tenga esto 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 y lo otro por ejemplo me dicen necesito que mi página web tenga una galería de fotos yo les digo de buenas a primeras les digo ¿para qué? o sea tu página web no es Facebook tú ¿qué quieres mostrar tus productos? sí pero tú ya tienes una sección de productos ¿por qué no muestras las fotos de tus productos ahí? en lugar de tener una galería de fotos que es una sección por uso ¿no? entonces yo tengo más experiencia por indicarle al cliente quién se necesita pero hay ideas locas por ejemplo una vez hicimos una sesión de UX para una empresa de concretos acá de la equipa ¿no? este o sea normalmente un gerente me diría bueno necesito poner mi inicio este mi sección de inicio ¿no? mi carátula nosotros este los productos que yo vendo y mi contacto ¿no? ¿qué más necesito? preguntémosle a tu usuario y les preguntamos a los usuarios y les voy a dar una idea no puedo dar todas ¿no? pero una idea bacán era que se necesitaba tener los usuarios necesitaban tener información de maestritos para armar sus casas por ejemplo ¿no? maestritos que den confianza y adivina quién recomienda el concreto que se va a comprar en las construcciones ¿no? los maestritos entonces ¡crum! hicimos un switch allá hagamos una sección de maestritos recomendados por la empresa ¿no? o sea te vas a ganar vas a ganar más visitas va a ser muy interesante la página web entonces hagámoslo ¿no? cosas así se nos van a escapar si es que no usamos UX ¿no? oportunidades así si tú quieres realmente tener una página web bien útil tienes que hacer un UX ¿no? una es una investigación de mercado ¿no? preguntarle a tus a tus usuarios que se necesita en nuestros casos usamos herramientas de este de de aprendizaje ágil por ejemplo no es que yo voy allí y les pregunte a los usuarios sino hacemos un juego unas dinámicas donde a través de preguntas preparadas preguntas bien locas empezamos a sacar información de las personas ¿no? los insights entonces ese es como un paso previo antes de hacer una página web siquiera deberíamos de mejor hacer una sesión de UX para ver qué va a tener tu página web recién ahí es donde ya cotizamos la página web es lo ideal ¿no? es importante ¿no? el diseño como para que sea también más atractivo ¿no? al uso de las páginas aquí en Arequipa que bueno hay muchos muchos errores este en la experiencia en que el usuario entra a un botón y sale pues totalmente distorsionado sale por otro lado y ya se perdió y ya no vuelve a regresar ¿no? nunca más entonces hay que tener mucho cuidado con eso ¿no? la importancia también es este de utilizar una buena experiencia al usuario es que pueda brindar mejor la información ¿no? y pueda ser visualmente atractivo ¿no? como bien lo han mencionado eso es mucho mucho da mucho que desear de la página y ver la formalidad y la elegancia que tiene tal producto ¿no? muy bien Carlos hay una bueno hasta ahí son las 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 preguntas ha sido un placer poder escuchar y saber sobre 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 lo que nos has brindado la información actualizada de que nos tienes con Ende sobre el marketing digital algunos programas y aplicaciones en los cuales están utilizando muchísimo ahora los chicos y ya hay empresas que están tomando rienda muy importante sobre este tema ¿no? de lanzarse ya al ciberespacio ¿no? con las tiendas virtuales y e-commerce y todo esto agradezco tu tu ponencia ha sido muy interesante muy importante bueno este tema es se actualiza cada vez más y yo quisiera invitarte pronto ya para otro otra sesión un poco más integradora con demás expertos con el tema de marketing ¿no? también publicidad también ¿no? el hecho de que puedas diseñar muy bien un slider un banner ¿no? para que esto o si no también con un youtuber ¿no? esto sería muy interesante muy importante también para que nutra un poco más nuestro conocimiento sobre los nuevos negocios digitales ¿no? no sé si tus tus palabras de despedida podría decir así Carlos sí bueno creo que hay algunas preguntitas si quieren las pueden hacer en el enlace de Facebook yo voy a estar ahí respondiéndolas ¿no? este esto lo estamos publicando ¿no? en la página en la fanpage de la universidad de San Martín por afiliar a la equipa ahí ya este bueno mi información de contacto está ahí si es que tienen dudas si es que necesitan en realidad cualquier duda que tengan básenme la voz yo con gusto no les voy a cobrar nada ver qué ideas tienen y darles alguna idea de lo que se puede realizar este no sé si convenga responder alguna duda de alguien más de repente porque vi que Omar estaba levantando su mano si no 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 lo veo ya ahora se fue creo Omar está agradeciéndote Omar por la por la exposición Percy Percy Catalana ha levantado su manito Percy puedes activar tu audio por favor acá pregunta conoces algunas plataformas donde puedo subir mi marca y productos servicios tipo Libaba o Libra pero nacional pues la más fija donde se puede meter es Linio Linio es la la más la más común recomiendas tener una página web propia en hosting con una página web creada en Wix depende de tu presupuesto o sea una página propia es mejor mucho mejor en hosting porque puedes hacer lo que quieras ahí Wix es como que para para iniciar para iniciar entonces este ahí en Wix vas a dedicarle tiempo para armar una página web que sea más o menos decente pero seamos sinceros solo que seas un diseñador gráfico o un desarrollador o has estudiado temas de Wix no vas a hacer una cosa muy genial en Wix pero vas a poder vender tus productos ya con una página este propia con alguien que te haga la página web bien porque pueden salir tu página web puede salir pero que una página en Wix si no contratas a las personas adecuadas eso yo recomendaría más tener una página web pero te va a salir más caro eso todo eso para responderle a Luis bueno nada yo creo que muchas gracias más bien a Lístides por la invitación por dejarme aquí explayando estos temas que a mí me interesan tanto les dejo acá mis datos de contacto voy a seguir respondiendo preguntas en la fanpage en Facebook de la universidad y de nuevo gracias gracias de verdad por la invitación a Lístides ok a ti José Carlos sé que tienes mucho más que dar bueno el tiempo nos cuídate estamos hablando gracias por tu experiencia por la y a todos los que han estado espectadores muchísimas gracias lo pueden encontrar José Carlos resolviendo algunas dudas en el fanpage de la universidad San Martín de Podras ok muchísimas gracias nos vemos gracias José Carlos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.